Proyectamos un año de nuevas metas y más crecimiento, y así lo estamos cumpliendo. En el periodo de enero-junio de 2022, nuestra matrícula de educación superior aumentó un 12% en comparación al cierre del 2021. Esto demuestra que hemos tenido un crecimiento sostenido, pasando de 4.012 a 4.520 estudiantes matriculados. En el interés de ofrecer oportunidades de educación a los jóvenes de bajos recursos económicos, en los últimos seis meses otorgamos más de 550 becas, tanto para cursos y diplomados como para nuestras carreras de educación superior, lo que representa una inversión de más de 16 millones de pesos. Graduamos más de 1.380 jóvenes de todas las provincias del país que concluyeron con éxito el programa de capacitación Juntos Tecnológicos, y lanzamos la tercera convocatoria para otorgar 2.500 becas más. Con el objetivo de seguir llevando la educación tecnológica al alcance de todos los dominicanos, inauguramos nuevas extensiones. Una en San Pedro de Macorís, donde se han capacitado más de 300 jóvenes en las áreas de desarrollo de software, ofimática, redes de información y seguridad informática. Y otra en Santo Domingo Este, Los Tres Ojos, donde cientos de ciudadanos están actualizando sus conocimientos tecnológicos para expandir sus oportunidades de empleo. Y ahora nos dirigimos hacia otros puntos del territorio nacional, con próximas extensiones en Asua, Moca, Santiago, Puerto Plata, Bonao y Santo Domingo Norte. Para devolver la esperanza y una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad motora, incrementamos nuestra capacidad de producción de prótesis con la adquisición de equipos de última tecnología como parte del proyecto Proto-Scanner 3D, que cuenta con más de 1.000 ciudadanos registrados que están en proceso de evaluación para recibir la prótesis que cambiará sus vidas. Estamos cada vez más cerca de acreditar nuestros programas de estudio con la Agencia Internacional ABEX. Con la visita de la Universidad Javeriana de Cali, trabajamos en la planificación para obtener esta acreditación que representa una garantía de calidad educativa. En la República Dominicana, ELITLA será la primera institución de educación superior que cuente con esta prestigiosa acreditación, que avala universidades de reconocimiento mundial como Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Desarrollamos y pusimos en marcha la primera versión del Sistema Integrado de Gestión Institucional, CGI, que será implementado en las instituciones del Estado para eficientizar los procesos transversales de la administración pública. Nuestro compromiso es seguir cambiando, invirtiendo en los recursos que nos permitan mantener la calidad en todo lo que ofrecemos. Por eso, recibimos nuevos equipos tecnológicos para habilitar dos modernos laboratorios de nuestro Centro de Excelencia en Software, que van a mejorar la experiencia de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes y docentes. Realizamos una reingeniería espacial en nuestras áreas administrativas, optimizando los espacios y dándole un concepto más innovador. Integramos todas las áreas de servicios en un mismo espacio, como admisiones, registro, caja, entre otros, para simplificar los procesos a nuestros estudiantes, lo que nos permitió optimizar nuestras áreas y crear cuatro nuevas aulas. Y habilitamos una sala de lactancia exclusiva y acondicionada para que las madres tengan un manejo adecuado de la leche materna. Apostando siempre a los avances tecnológicos, con una visión futurista y disruptiva, estamos desarrollando el primer metaverso de la República Dominicana, el universo digital de ITLA que transformará cómo interactuamos con las personas y con la información. Gracias a su naturaleza independiente de la industria y los procesos, al igual que Internet, se podrá aplicar a prácticamente cualquier caso de uso, desde los juegos hasta el trabajo y desde la socialización hasta la investigación, debido al gran manejo de data de los usuarios que ofrece esta aplicación. Como resultado, las marcas también podrán aprovechar el universo digital de ITLA para la publicidad de alto tráfico, ofrecer servicios de venta de sus productos, entre otros dispositivos de negocio, con sólo rentar espacios en este metaverso. El metaverso ITLA será el destino digital de todos. El presente y el futuro de nuestro país está en nuestros jóvenes.